Pueblo querido Donde yo nací Siempre te llevo Muy dentro de mí Eres mi orgullo No te he de olvidar Cuando estoy lejos Quiero regresar Guardo tan bellos recuerdos De mi tiempo y mi tiempo Inolvidables momentos Los que allí viví Tus calles Tus campos Tu cielo Tus lindas mujeres Que son como flores de abril Quisiera Quisiera Todo en la vida Se olvida Pero tu pueblo querido Jamás Jamás Música Guardo tan bellos recuerdos De mi tiempo y mi tiempo De mi tiempo y mi Inolvidables momentos Los que allí viví Tus calles Tus calles Tus campos Tus campos Tus campos Viviré Vivir el hechizo De ese Paraíso Sin fin Te llevo dentro Mi tingüinti